Al día siguiente del triunfo de Nacional en la Liga de Fútbol, el director del Hospital General de Medellín no estaba disponible. Aunque en su trabajo dijo que estaba incapacitado, los vecinos de Girardota lo vieron salir de un bar en las andas de sus escoltas. Joana Contreras. Claudia, él pidió excusa médica un día después de empezar a disfrutarla, pero la policía dejó registros de su parranda, pues en ella perdió los papeles y aún espera recuperarlos con el pago de una recompensa. Las irregularidades en el Hospital General de Medellín, gerenciado por Jesús Eugenio Bustamante, tienen inquietos a los miembros de la Junta Directiva del Centro Médico, entre otras razones por las inasistencias del funcionario. Tenemos dificultades para desarrollar las juntas. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos junta argumentando un tema de salud no se presentó. Nos ha ocurrido lo mismo en otras juntas y sabemos por información de los empleados que es un tema recurrente en él. A los subalternos del gerente Bustamante también les extrañan sus incapacidades. Hay momentos en que la secretaria lo excusa cuando tiene compromisos o reuniones y entonces el tipo se va con sus amigos a celebrar o a proyectar futuros negocios o cómo pueden obtener contrataciones, privilegios. En la incapacidad más reciente del jefe del Hospital General, se dice que asistió a un servicio de urgencias el pasado miércoles 21 de junio a la 1 y 11 minutos de la mañana. Lo curioso es que la excusa por gastritis tiene fecha del 20 de junio, es decir, un día antes de visitar el médico. Y a mí nadie me ha condenado por ser ladrón, corrupto, ni a ser parte de carruseles. La enfermedad deja mayores dudas después de que el gerente Bustamante fue visto el domingo 18 de junio, dos días antes de su incapacidad, departiendo en un bar en Girardot, Antioquia, celebrando el campeonato de nacional entre música y licor. ¿De Eugenio Bustamante? Sí señor, estuvo ahí, ¿verdad? De la fiesta el gerente Bustamante salió sin papeles, tuvo que poner el denuncio, como lo demuestra este documento, y además ofrecer una recompensa en el pueblo a quien diera razón de ellos. Soy el encargado de recibir los papeles, porque el hombre está ahí en una fin, tranquila que aquí se le da la recompensa. Para la Junta Directiva del Hospital, las irregularidades y cuestionamientos sobre la gestión de Eugenio Bustamante empeoran con el ausentismo y la falta de explicación, y por eso le pidieron la renuncia. No tengo en mi mente y en mi oculario y en mi escenario no aparece la palabra renuncia. Noticias Uno solicitó de nuevo una entrevista del gerente del hospital, Jesús Eugenio Bustamante, pero no fue posible obtener una respuesta.